culminaron con éxito los juegos municipales deportivos y culturales de las personas adultas mayores en su decimonovena edición con una participación de 800 competidores en diferentes actividades tales como dominó ajedrez declamación poesía entre otras actividades culturales en lo deportivo hubo carreras de 2.800 metros caminata de 1.600 metros carreras 100 metros y tabla gimnástica y deportes de conjunto como básquetbol y pelota tarasca entre otros los juegos que se realizan con el fin de que nuestros adultos mayores muestren sus destrezas y habilidades para representar a saltillo en competencias estatales y nacionales dejaron buenas impresiones en los participantes y nos dicen su sentir no pues muy bien muy bien inclusive yo traigo un marcapaso y así me animo tengo como unos cinco años cinco años pues sí como no si es muy bueno cualquier deporte y empezar desde jóvenes la mañana del martes se efectuaron en el segundo día de actividades en el estadio olímpico la competencia reina del atletismo donde luis guillermo registró un tiempo de 14 segundos y 67 centésimas tan sólo cinco segundos por encima del atleta más rápido del mundo usa invol pero con 27 años más de edad me siento que me fue muy bien no me preparé como como hubiera querido debido a otras actividades pero me siento satisfecho sé que tengo que mejorar mi tiempo porque el año pasado fue de 3 84 y hoy fue un segundo más entonces pues no no para mí no es bueno participó aquí mismo en 4 por 100 y en pelota tarasca y fuera de aquí mi deporte es el béisbol yo participo en el club de veteranos de béisbol de hecho de ahí vengo para acá a nivel nacional son dos de segundo lugar y una de tercer lugar el 2013 fue segundo lugar 4 por 100 en 2014 tercer lugar en 100 metros y en el año pasado en segundo lugar en 4 por 100 con imágenes de jimmy morales informó ceci garcía para rcg deportes